¡Señora! ¡No me mire a ti! 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 Me llamo Remedios del Alma, mi apellido Caseros. Soy todóloga, hablo muchos idiomas, con unas palabras que yo les voy a decir van a aumentar sus defensas naturales. No cualquiera habla con el multiverso. Las horas es una cuestión interna de saber cómo percibir el tiempo. Mi mente en tu mente. Mente fuerte sobre mente débil. A mí la gente me envidia porque tengo un marido todólogo. Yo les voy a enseñar cómo superar la envidia. Aparte de un lacito rojo en las muñecas, le colocan un reloj como este y graban todo lo que habla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Soy todóloga. ¿Cuántas veces tengo que recordarla? Estudié en la Universidad de La Checa. Vengo del Río Va. Pero está muy fashion hoy. Vengo de bailar tango. Ah, impresa. Chepe, vete. Dejá nomás que algún chabón chamus al cuento y sacudí de tus piruletes. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que ese chueca que me muevo, con aire compadrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda. O sea, la figura no me ayuda y mi boca es un lison. Qué bien. Tenía un talento escondido. Qué bien. Tengo muchas cosas escondidas, muchas cosas escondidas. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Le quiero contar si es que a usted me interesa lo que me sucede. Me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Y encima está con todas las pilas. Eso es bueno, porque me va a ayudar y mucho. Bueno. Muy. Le quiero contar que, bueno, se acuerdan del otro día, ¿no? El episodio del reloj y todo eso. Bueno. Lamentablemente, me descubrieron. Y estuve en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. Ojo. La verdad, muy angustiante. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Traumático, algo muy traumático. Me pusieron en una celda con otro individuo. Bastante excedido de peso. Olía bastante mal. Y tenía mal carácter, además. Y la verdad que yo, no crecé, nunca había estado en la cárcel. No sé lo que era, ¿no? No sé lo que era ese momento. Y me descompuse. De los nervios, del dolor a pata que tenía ese hombre. Me descompuse. Empecé a vomitar. Y obviamente no lo tomó, no lo tomó para nada bien, este hombre. Ni descompostura. Y hizo algo, algo terrible. Algo terrible. ¿Cómo qué? Yo no sé si contárselo o por qué. Fue muy traumático para mí. Al contármelo a mí, dividimos la carga. Es como que aliviana. Uno se siente más libre. Bueno. Lo voy a contar. Cuando empecé a vomitar, tuve la mala suerte de vomitar de la cama. Y eso no le cayó para nada bien. Entonces agarró y me agarró el cuello. Y me empujó y me pasó toda mi cara por el vómito. Imagínese. Eso hizo que vomitara más todavía. Y me vomité más la cama todavía. Y eso lo enfureció mucho más. Imagínese que yo recién llegaba, recién entrado a la silla. ¿Veis? Una bienvenida asquerosa. Asquerosísima. Después, se aprovechó de mi estado. Y me tiró a la cama. Apoyó su mano en mi cuello. Introdujo mi cara otra vez en el vómito. Y con la otra mano quería bajarme el pantalón. Para violarme. Imagínese la situación. Una pesadilla espantosa. Todo con un reloj de mierda. Todo con un reloj de mierda. Y mágicamente, no sé de dónde. No sé de dónde. No sé de dónde. Decía como a sentir. El espíritu. Y el espíritu del vengador en mis entrañas. Y sí. Y sí. Y sí. Lógico. Es como un dominó. Y era lo lógico. Entonces, de golpe, me di vuelta. Y con una mano. Le apreté sus bolas. Con una fuerza. De locomotora. Y se los revolví de un lado hacia el otro. Sí. Cosa que hizo que este hombre. Soltara todo lo que quería agarrar. Y gritara como un cerro. A lo que le metí un rodillazo en la cara. Se la partí en dos. Así la cola llena de sangre. Y cuando estaba en el piso. Le pegué. Con el talón. Incesantemente. Hasta que sentí. ¡Crac! Le partí la mandíbula en dos pedazos. Por supuesto, todo esto atrajo al guardia, ¿no? Cuando vino el guardia. Yo. Se hacía en el piso. Desmayado. Haciendo miedo. Desmayado. Entonces, cuando el guardia entró y vio. Esa imagen. Todo el piso vomitado. Este hombre con la carretilla quebrada. Con las bolas estrujadas. Gritando. Grimiendo. Como un cerdo agonizante. Y yo. Planchado en el piso. Casi sin respirar. Este hombre le agarró conmigo. Más que en la película de terror. Sí. Fue como. Se quedó impactado el hombre. Y lo primero que hizo fue. Llamar ayuda. Y en eso que sale para. Yo. Que pude haber hecho. Lo que hizo Papillón. Escaparme. No soy Papillón. No. Y me escapé de la cáncer. Así como usted. Lo escucha. Qué linda. Estuvo. Fue emocionante. Siento como que. Como que volví a nacer. Me siento. Un héroe. Un héroe. Mi propio héroe. Me salvé a mí mismo. Rebovinemos un poquito. Volvamos para atrás. Todo. Esa situación. Hasta un momento. Si se hubiera cortado. Hubiera sido defensa propia. Hasta la compresión. Esa y arrancar las bolas. Hasta ahí. Hubiera sido defensa propia. Todo lo demás. De venganza. De romper la tarretilla. De partirle la cabeza al medio. Todo eso. Es una venganza innecesaria. Porque. Se podía haber desmayado. Después de apretarle las bolas. Entonces. Por más que estaba el vómito. Y todo. Quedaba como defensa propia. Pero todo lo otro. Es una venganza desmedida. Es una venganza desmedida. Estamos avanzando un poquito. Pero. El tema de escaparse de la cárcel. Eso como enturbia la situación. ¿Qué quiere que le diga? Lo disfruté muchísimo. No. Ja, 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 ja. Lo disfruté verlo avanzando. Ese gorda cerdo inmunda. Es una venganza desmedida. Es una venganza desmedida. Vamos a tener que reforzar un poquito. La terapia. Un poquito. Vamos mejorando. Pero vamos a reforzar el tema de la venganza. Hay que ir disminuyendo de a poquito. De a poquito la venganza. Yo creo que. Usted no sé si se dio cuenta. Pero veníamos muy bien. Hasta que la fuerza policial me presionó para llevarme preso. Cosa que yo me... Trastorna. Trastorna y cambia el carácter eso. En una emoción violenta. No sé. Pero yo no me quería dejar llevar. Y... Y dejé internados a tres policías. Porque... Justo yo tenía un bate de béisbol. Y no, 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 no. Me resistí. Se enturbia. Por eso lo que hablé hace un ratito. Se va enturbiando la situación. Hay que tratar de cortar de a poco un poco más la venganza. Pero usted dice, es fácil, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago? Yo ante estas situaciones... Que me... Me sacan de mi eje... ¿Cómo hago? La concha marina y el caracol. Estoy a la orilla del mar. Estoy a la orilla del mar. Nada de lo que pasa me enoja. Nada de lo que pasa me enoja. Saco la mala energía. Saco la mala energía. Cuento hasta 10. Cuento hasta 10. Y eso hacerlo por lo menos 50 veces al día. ¿50 veces al día nada más? Y poder hacer 10, pero 50 puede estar 10. ¿Y con eso yo me voy a curar? Hay enfermedades crónicas que no se curan, se tratan. La venganza la podemos tratar. Que vaya disminuyendo un poco. Como la envidia. Va disminuyéndola poco. Hay otro ejercicio que se puede hacer acá. ¿Qué es una mamusca? ¿Qué tiene adentro? Otra mamusca. Otra mamusca más chiquita. Así que vamos achicando la venganza. De a poquito con el tiempo. ¿Qué tiene esta mamusca? Otra mamusca. ¿Qué tiene esta mamusca? Otra mamusca. ¿Y qué tiene esta mamusca? Otra mamusca. Así va a ir con el tiempo, va a ir achicándose la venganza. Una vez que va a quedar chiquitita, dentro de un tiempo lo vamos a lograr con paciencia. Con paciencia. Y estos son los zapatitos de la mamusca que nos van a hacer alejar de la venganza. Alejar de la venganza. Esa imagen mental tiene que cuidar. Cuando viene gente como esa persona, si se puede llamar persona, que rejegó su cara en el vómito asqueroso. Acordarnos de la concha marina y el caracol. Y después de esa imagen de la mamusca grande y de la mamusca chiquitita. Cómo ir con el tiempo disminuyendo la venganza. Eso lo vamos a ir logrando. Logrando. ¡Soy el vengador! ¡Soy el vengador! ¡Soy el vengador! Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Porque yo, la verdad que pensé que ya estaba curado. Pero me doy cuenta que no. Y usted me recomienda que no salga de mi casa. Porque es como yo, estuve usando un poco la lógica. Digo, a mí lo que me enferma son las otras personas. Porque si yo no tengo contacto con otras personas, no tengo de quién venderme. No tengo a quién envidiarme. ¿No? Por un tiempo hay que retrotraerse como si fuera un ermitaño. Y más ahora que lo estaban buscando toda la policía. Habría que teñirse el pelo, no sé. Ponerse aros, vestido. Tratar de trasvertirse un poco y esconderse. Hasta que todo se olvida. No pasa. Estoy escondido. Igual estoy escondido. Ah, bueno. Bueno. Bueno, entonces voy a tomar ese consejo. Voy a tratar de no salir, no tener contacto con nadie. A ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Y lo mínimo salir tuñado. Tuñado un poquito. Tuñado. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Estamos un paso adelante. Un paso adelante. Perfecto. Bueno, Doña Todóloga, muchas gracias otra vez. La verdad que me hace muy bien, muy bien venir a su sesión. Así que, si Dios quiere y no pasa nada extraño, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Nos vemos. Yo me voy a seguir bailando tango. Que disfrute mucho. Y a mover el ciruguesco. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Todo depende de vos.